Te voy llamando a mi puerta de atrás Te quiero chico, puedes darme más El daño hecho Perdí mi banda al pisar la ciudad Vi que la aguja se llevó a otro más Tan deshecho el daño he hecho Yo quiero al hombre y le voy a cantar Quizás alguno no lo entenderá Un bombeo para poder tirar Vi de la aguja el daño que causó Cada cual se lleva su porción Cada yonqui es una puesta de sol Un bombeo para poder tirar En la aguja el daño que causó Un bombeo para poder tirar